Tan solo hace diez horas que me he dado cuenta de mi horrible condición. Hasta entonces no sabía aún lo espantoso que puede ser el mundo. Desde hace unos años creía ser un graduado en terribilidad. Había experimentado, pensado, imaginado, soñado todo lo que hay, todo lo que habrá. Todo lo que podría haber en él de más terrorífico, de más tormentoso, de más horripilante, de más monstruoso y desatinadamente angustioso. Conocía la ansiedad de las esperas nocturnas, las desesperaciones de los últimos besos. Los temblores de las apariciones silenciosas, los delirios de las pesadillas, los estremecimientos de los relojes invisibles que marcan en las noches las horas eternas. Los espasmos de suplicios imposibles, los gemidos exasperados de las almas sin asilo, la fiebre errante de los coloquios demoníacos. Pero no conocía todavía la más terrible cosa que puede existir en el mundo. No conocía el suplicio último, el suplicio supremo. Hace diez horas solamente que he tenido la revelación y ya me parece que muchas dinastías pasaron sobre la tierra y muchos solitarios dejaron el cielo. Me esforzaré por conservar la calma, trataré de ser claro. Elegiré la fórmula más neta, más simple, más natural. Me he dado cuenta de que no puedo no ser yo mismo. Me he dado cuenta de que no podré nunca, nunca, ¿comprenden? Cesar de ser yo mismo. Bueno, quizá no me haya explicado bastante. Veamos, yo quisiera pues cambiar. Pero cambiar seriamente, ¿comprenden? Cambiar completamente, enteramente, radicalmente. Ser otro en síntesis. Ser otro que no tuviese ninguna relación conmigo. Que no tuviera el mínimo punto de contacto. Que ni siquiera me conociese. Que nunca me hubiera conocido. Los cambios y renovaciones insustanciales los conozco desde hace tanto. Se trata de plumerazos, de mudanzas, de encaladuras. Se cambia el papel de Francia, pero la habitación es siempre la misma. Se cambia el color del sobre todo, pero el cuerpo que recubre es el mismo. Se cambian de lugar los muebles. Se cuelga con pequeños clavos un nuevo cuadro. Se agrega un estante de libros. Un sillón más cómodo. Una mesa más ancha. Pero el cuarto es el mismo. Siempre. Siempre. Inexorablemente, implacablemente el mismo. Tiene el mismo aspecto, la misma fisonomía, el mismo clima espiritual. Se muda la fachada y la casa adentro. Tiene las mismas escaleras y las mismas habitaciones. Se cambia la cubierta, se reemplaza el título. Se modifican los adornos del frontispicio, los caracteres del texto. Las iniciales de los capítulos, pero el libro cuenta siempre la misma historia. Siempre. Siempre inexorable, implacablemente la misma, vieja, fastidiosa, lamentable historia. Estoy cansado ya de esta clase de cambios y renovaciones. ¿Cuántas veces yo mismo he cepillado mi pobre alma? ¿Cuántas veces le he dado un nuevo barniz a mi cerebro? ¿Cuántas he vuelto a poner orden en la confusión de mi corazón? Me hice trajes nuevos. Viajé por nuevos países. Viví en ciudades nuevas. Pero siempre sentí en lo más profundo de mí mismo algo que permanece. Que siempre permanece. Que soy yo. Siempre yo mismo. Que cambia de rostro, de voz, de andar. Pero que permanece eternamente como un guardián incansable e inflexible. A su alrededor las cosas desaparecen, pero él no guarda recuerdo de ellas. En torno suyo, las cosas aparecen y él no retrocede. Ahora estoy cansado de vivir conmigo mismo siempre. Hace años que vivo en compañía de mí mismo. Ya basta. Estoy definitivamente hastiado. Hace más bien que estoy disgustado, repugnado, nauseado de este yo con el cual he vivido tantos años seguidos. Creo finalmente tener el derecho de dejarlo. Cuando una casa ya no nos gusta, podemos mudarnos. Cuando un instrumento no nos sirve más, lo arrojamos al agua. Y mi cuerpo no es acaso una casa. Ya sea una cabaña o un templo. Mi alma no es acaso un instrumento, ya sea una hoz o una lira. Sin embargo, no puedo desalojarme de mi cuerpo, ni puedo arrojar en un mar cualquiera mi alma. Cada vez que me aproximo a un espejo, vuelvo a ver mi pálido y delgado rostro con la boca semiabierta. Como sedienta de viento, hambrienta de presas. Con los cabellos enmarañados y volubles como los de un salvaje. Con los ojos color castaño crepuscular, en cuyo centro se abren las grandes pupilas negras como madrigueras de serpientes. Y cada vez que paso revista a mi espíritu, encuentro los queridos, pero habituales, conocidos. Rostros que se ríen burlonamente con desesperada ternura. Rostros que lloran con algo de vergüenza. Rostros misteriosos, ocultos por mechones de cabellos muy negros. Y a lo lejos, ecos de estribillos rossinianos y de argucias de Diderot, de sinfonías benabetovenianas y de versos de Lappogiani, de Arias de Scarlatti y de Apotegmas de Berkeley, cadencias de flautas que acompaña la danza de frívolas mujeres blancas. Estruendos de órganos bajo grandes mosaicos de oro y violeta y procesiones de patricios con vestiduras moradas a través de grandes salas vacías y poco iluminadas. Y muchas otras cosas encuentro y vuelvo a hallar en el alma que me fue tan querida y que nutría con tanta abundancia y adornaba con tanto fasto. Pero es siempre mi alma. Algo de lo que fue habita todavía en ella y nadie podrá afirmar que no haya estado allí nunca. ¿Quién me enseñará, pues, entre estos hombres amantes de los hogares y de las flores secas, a liberarme de mi cuerpo y de mi alma? ¿Quién podrá hacer de modo que yo no sea más yo, que me transmute en otro, que ni siquiera pueda recordar al que soy ahora? ¿Quién puede, hombre o demonio, darme lo que pido con toda la desesperación de mi alma furiosa contra sí misma? Un viejo demonio hace poco me sugirió, brincando un viejo método, matarme. Pero no tengo ninguna fe en ese demonio. Lo conozco desde hace poco y tengo motivo para creer que está de acuerdo con sepultureros y grabadores de epitafios, ya que lo he visto muchas veces merodear en torno de los cementerios. Y, por otra parte, ¿de qué serviría? No tengo ninguna gana de aniquilarme, de cesar de vivir. Yo quiero ser, pero ser otra cosa. Quiero vivir todavía, pero vivir otra vida. No tengo ninguna simpatía por el suicidio. Nunca quise demasiado a ese pobre diablo de Werther, que se mató por no haber encontrado una segunda muñeca rubia. Y de ningún modo estimo a sus imitadores, que en general son todavía más deprimentes que aquel desgraciado sentimental de provincia alemana. Las pistolas con sus caños relucientes que se adelantan estúpidamente en el aire me parecen inútiles como instrumentos de laboratorio. El veneno me aburre, incluso en las novelas inglesas de intriga italiana. Y en cuanto a la horca, la creo apenas digna del más harapiento de mis enemigos. No tengo, pues, ninguna gana de no ser, pero sí una desesperada y prepotente voluntad de ser de otro modo, de ser otro. Y tengo también un desesperado deseo de no ser lo que soy, porque soy de tal manera que quiero lo que no podré tener nunca. Yo quiero no ser yo, porque sé que no podré nunca no ser yo. He aquí que he llegado al absurdo. He aquí que he llegado al momento en que ninguno puede saber lo que yo digo y lo que quiero. Ninguno sabrá jamás lo que está en mí en estos terribles momentos. Ninguno. Justamente ninguno. Ni siquiera el más fino, el más psicólogo, el más estendaliano de mis demonios familiares. Él está aquí, a mi lado. Su cara está más roja, más hinchada que de costumbre. Y bajo su gorro de piel de lobo, sus ojos entrecerrados y astutísimos, me miran con una calma embarazosa. Ha visto lo que escribo y ha sonreído muchas veces con satisfacción indescriptible. Y ahora, en este momento, me dice con voz sarcásticamente acariciante. Acuérdate, amigo, de aquel médico que buscaba a la mula mientras la cabalgaba. Esta noche te pareces a él, anhelas ser otro, pero quien tiene un deseo que nadie ha tenido se encuentra ya frente a los demás hombres en el mejor camino para no ser lo que es. Y tú estás, en este caso, miedoso y excelente, amigo. Te hallas en el umbral de tu alma y quizás, ¿quién lo sabe? Quizás salgas de ella si no tienes demasiado temor de la oscuridad que hay afuera. Y una vez pronunciadas estas palabras, se fue a paso rápido, dejando en mi cuarto como un vago olor a incienso. Hola, amigos de Poesía a la Carta. Bueno, quería celebrar con vosotros que hemos superado los 2.000 suscriptores y llevamos ya 200 y pico de poemas. Esto es algo que debo recordaros porque muchas veces me solicitáis poemas que ya están grabados. Si entráis en la página, podéis ir mirando uno por uno o tenéis las listas de reproducción donde se encuentran algunos de los poetas de los cuales hay muchos títulos ya colgados. En esas listas podéis encontrar 14 o 15 poemas de Benedetti, podéis encontrar un montón de poemas de Neruda y si el vuestro no está ahí, entonces podéis solicitarlo en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de activar las campanitas estas que os avisan de que se ha publicado un nuevo poema. Y a veces el poema que habéis solicitado tarda un tiempo, pero es que el ritmo de programación es de 2 a la semana. Tampoco quiero que sea como el pan nuestro de cada día y que cada día os llegue un poema diferente. Un par de veces a la semana me parece un ritmo estupendo, pero esto hace que muchas veces las peticiones se demoren, a veces meses, pero no os preocupéis, salen, todas salen. Ahí estaremos, seguid solicitando vuestros poemas y mientras que sale el vuestro tenéis la opción de escuchar todos aquellos poemas que ya están colgados y los que van apareciendo semana a semana. Un abrazo y espero que sigáis con Poesía a la Carta durante mucho tiempo más. Poesía a la Carta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!